Si eres del signo de Pisces, conecta contigo el Arcángel Chamuel. Avanza sin miedo, Pisces. Avanza porque el Arcángel Chamuel tiene los caminos, las puertas, el amor, la salud y la prosperidad en conexión contigo. Ya los caminos están abiertos para ti por lo menos durante un año más. Así que es necesario que enciendas una velita blanca, rosadas, pongas de rosa, de vainilla, de coco, abras las puertas, las ventanas. Haga un hermoso ritual con el Arcángel Chamuel y le dices que ya estás preparado para avanzar sin miedo. Todos los proyectos que quieren estar por nacer justamente es como si estuvieses quedando embarazado de un proyecto de vida y estás a punto de ver a ese bebé nacer. Si eres del signo de Pisces, te dice tu fuerza nace del permiso de la seguridad y de la felicidad de tu alma. Tu fuerza en estos momentos te está haciendo capaz de ser tú mismo. Tienes las puertas abiertas si eres del signo de Pisces, enciende una vela, déjalo entrar en tu casa interna y externa y verás los milagros. ¡Gracias!